A poca distancia de Mahón se encuentra semioculta una excelente finca rústica de 200.000 metros cuadrados de terreno, donde se alternan llanos con vegetación y masas arboladas. En este privilegiado entorno se alza una magnífica casa de estilo contemporáneo en forma de L de aproximadamente 400 metros cuadrados construidos, distribuida en cuatro habitaciones dobles más dos de servicio, todo en una sola planta. En su interior destaca un amplio salón presidido por una gran chimenea de corte minimalista, una luminosa cocina tipo isla con vistas al bosque, la suite principal con su propia chimenea y una sensacional carpintería de puertas macizas castellanas que nos invita a tocarlas. En el exterior todas las miradas convergen en una espectacular piscina circular con trampolín, circundada por un extenso jardín de césped que a su vez es delimitado por un bosque de encinas. Se trata de una exclusiva propiedad, ubicada a poca distancia de la ciudad, pero que ofrece todas las ventajas de las fincas más aisladas de la isla.